Mi nombre es Miros de Amapregat y soy engancha. Me llena mucha ilusión el saber que llevo a un gran club, vengo con toda la disposición, a aprender, a seguir creciendo y a dar lo mejor de mí. Me gustaría lograr tener minutos, ganar una titularidad, llegar a la niña y claro que me imagino un campeonato completo. Estoy muy comprometida con mi equipo, claro que con la afición y pues nada, puedo verlos pronto en los partidos.